Desde que logró su ascenso a finales de los 90, el VfL Wolfsburgo ha experimentado una evolución y crecimiento exponencial, que lo ha convertido en uno de los fijos de la Bundesliga alemana. Tiene su sede en la ciudad de Wolfsburgo en el estado alemán de Niedersachsen. Fue fundado en 1945 y actualmente juega sus partidos como local, en el moderno Volkswagen Arena que tiene capacidad para 30.000 espectadores. Desde noviembre de 2007, el consorcio automovilístico Volkswagen es propietario del 100% de las acciones del club. Por eso también se le conoce como el equipo de Volkswagen. El 23 de mayo de 2009, tras su victoria en campo propio contra el Werder Bremen por 5 a 1, se proclama por primera vez en su historia campeón de la Bundesliga. La ciudad de Wolfsburgo fue fundada en 1938 como la ciudad del automóvil, para albergar a los trabajadores de la planta donde se producía el que más tarde se convertiría en el famoso, Volkswagen Sedan. El 12 de septiembre de 1945, con el final de la Segunda Guerra Mundial, se fundó un nuevo club y fue conocido brevemente como VSK Wolfsburgo. El club empezó a vestirse de verde y blanco, usado hoy en día por el Wolfsburgo. El joven entrenador local Berndelberskirch, disponía de 10 camisetas verdes y sábanas blancas donadas por el público, que fueron confeccionadas por las mujeres del pueblo para hacer los pantalones. El club hizo un lento pero constante progreso en las siguientes temporadas de Suez de su fundación. Cuando se formó en 1963 la primera liga de fútbol profesional de Alemania, la Bundesliga, el Wolfsburgo estaba jugando en la región Alliga Norte. En 1992 lograron dar el salto a la segunda división alemana, logrando consolidarse en las temporadas venideras. Finalmente, cinco años después, en 1997 consiguieron el ascenso histórico a la Bundesliga. Desde entonces el Wolfsburgo logró consolidarse en la Bundesliga. En otoño del 2004 se logró por primera vez, liderar la Bundesliga en una jornada. El Wolfsburgo alcanzó su primer éxito deportivo al consagrarse campeón de la Bundesliga en 2009 con Felix Magath como entrenador. En 2015, logra hacerse con su primera Copa Alemania al derrotar en la final al Borussia Dortmund por 3-1. El mismo año también se hacen con la Supercopa alemana, derrotando al Bayern de Múnich en la final. El Wolfsburgo ya cuenta con un historial en competiciones europeas. En tres ocasiones se plantan en cuartos de final. En 2010 en la Europa League, caen en cuartos contra el Fulham inglés. En 2015 fue el Nápoles que le apartó en cuartos de final de la gloria. Y en 2016, disputando la Champions League, fue el Real Madrid su parada final en cuartos de final, después de haber ganado 2-0 en Wolfsburgo al Madrid, los merengues lograron remontar y ganar por 3-0 en el Estadio Bernabéu, eliminando al cuadro alemán. Desde que lograron el ascenso en 1997, el Wolfsburgo ha pertenecido sin interrupción a la Bundesliga, y a fecha de 2017 es uno de los siete equipos que nunca han descendido de la Bundesliga. Al club también se le conoce con el apodo de los lobos. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.